Gracias, Luis. Gracias. Bueno, la verdad es que estoy súper contenta. Muchas gracias por haberme invitado a este evento. Me parece una maravilla. Y es verdad que esa charla es un poquito diferente, pero yo lo que quiero es que tengáis esa visibilidad también de en qué nos fijamos los inversores cuando invertimos en empresas tecnológicas. Y que os den también ciertas pautas para vuestro día a día, independientemente de que estéis en una startup en busca de dinero o no. Bueno, os cuento un poquito de dónde vengo. Yo empecé en esto de digital hace unos cuantos años, en el año 2000. Ya sé que no parezco tan mayor, pero ya tengo mis añitos. Imaginaros lo que eran los portales WAP. Una maravilla aquello. Bueno, es verdad que en aquel momento yo trabajaba en una consultora que teníamos gente de UX en el 2000, imaginaros. Y lo que pasa es que no sabíamos que hacíamos producto. Hacíamos consultoría de una manera diferente, pero no sabíamos que era producto. De ahí me contrató, tuve la enorme suerte de que me contrató eBay como product manager, que yo no tenía ni idea de lo que era un product manager, pero me dijeron no te preocupes que te he enseñado. Y dije pues ahí que me voy. Y ahí lo que vi es, bueno, pues qué significaba la disciplina de producto y estuve en proyectos, bueno, de hecho me fui a las oficinas de Londres y los dos últimos años estuve en San Francisco llevando ya productos globales a nivel internacional. He echado a de menos Madrid. Volví a Madrid hace ya como 8 o 9 años para liderar la transformación digital de Vodafone, que fue un proyecto súper interesante, muy diferente. Y es verdad que lo que me encontré de vuelta es que todavía había mucho desconocimiento de que era esto de producto, ¿no? Y cuando veo este auditorio, está un montón, una comunidad de gente de producto ahora, a mí es que se me caen los lagrimones, ¿no? Por eso estoy súper contenta de estar aquí. Hace dos años me fui, dije que, bueno, decidí que las transformaciones digitales había tenido suficiente por una temporada y decidí, bueno, me surgió una oportunidad, tampoco decidí, ¿no? Porque yo jamás me hubiera imaginado que iba a estar en un Venture Capital, ¿no? Y decí, bueno, yo producto, yo soy de producto, yo no pinto nada, no soy de finanzas, nunca hubiera imaginado que iba a estar en un Venture Capital. Bueno, pues estoy en un Venture Capital. La realidad es que si os fijáis un poquito, muchos de los Venture Capital americanos, lo que están incorporando desde hace ya unos poquitos años, es gente de productos, son equipos de toma de decisión de inversiones y esto está llegando un poquito al resto de países. Trabajo en Venture City, nosotros, la visión y la misión de Venture City es un fondo de capital riesgo en el que estamos desde compañías muy early stage, en las que les acompañamos muy de cerca, hasta un fondo de capital riesgo con rondas más avanzadas, ¿vale? Hay dos funciones y dos misiones fundamentales para nosotros, que es, uno, Fair Funding, que nosotros creemos que en el mundo de Venture Capital podemos hacer una diferencia en cuanto a ese funding de una manera mucho más justa para los emprendedores, sobre todo en los que llamamos Emerging Tech Hubs, que es todo lo que no es San Francisco, Londres, Nueva York. Y luego, otra parte, que por eso es una de las razones por las que también me gusta hacer ese tipo de eventos, es la democratización del conocimiento, ¿no? Lo que nos estamos dando cuenta cuando trabajamos en compañías, nosotros invertimos en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. Fuera de lo que son los hubs grandes, este conocimiento de producto, este conocimiento de growth, lo que Luis estaba contando, está súper demandado en muchos de estos hubs, pero no se encuentra gente con experiencia, ¿no? Y una de las cosas que nosotros queremos hacer es cómo democratizamos eso, ¿no? Entonces, es verdad que mucha gente tiene esa mala imagen de lo que es un Venture Capital, ¿no? Y lo puedo entender, ¿eh? No me malinterpretéis, lo puedo entender. Pero yo creo que hay dos cosas fundamentales. Es verdad que hasta hace relativamente poco, el mundo del capital riesgo ha estado muy enfocado en analizar, sobre todo, por ejemplo, aquí en España, ¿no? En analizar los flujos de caja en épocas súper tempranas de una compañía, en lo que eso al final era muy cortoplacista y las compañías, pues evidentemente, les costaba mucho levantar capital. Ahora mismo, nosotros lo que os quiero contar aquí es la manera en que nosotros analizamos esas compañías tecnológicas cuando nos llegan a nosotros, que es un poquito diferente a lo que os podéis encontrar en otros fondos de capital riesgo. Y lo diferencial es que nosotros lo primero que miramos es el producto. Por eso tenemos gente de producto dentro del equipo, ¿vale? Entonces, es verdad que cuando te pones a pensar de cómo vamos a contar, cómo analizamos las compañías, pues imagínate, es que puede haber casos completamente diferentes. O sea, podemos estar aquí el día entero, si queréis, analizando vertical por vertical, KPIs específicos, pero lo que sí que quería es que os llevarais dos o tres mensajes súper sencillos que yo creo que puede ser interesante, ya os digo, no porque estéis en una compañía que esté levantando dinero o porque queréis montarla, sino en vuestro propio día a día para realmente hacer vuestro trabajo mejor y que se valore mucho más. Bueno, el fondo de capital riesgo, hay mucha gente que quizá no entiende esto y yo solamente quiero aclarar el porqué de algunas de las decisiones. Lo que tenéis que entender es que un fondo de capital riesgo es un juego de apuestas. Los fondos de capital riesgo invertimos en compañías súper early stage y al final, aquí es una gráfica en la que veis las compañías que mueren o los exits que más o menos consiguen. Evidentemente, aquí podéis ver que la mayoría mueren y hay muy poquitas compañías que realmente consiguen conseguir un retorno mucho mayor de la inversión que han puesto los inversores. Por eso, cuando la gente, hay veces que viene a los fondos de capital riesgo y quiere montar un negocio, que con todos mis respetos está fenomenal, pero es un negocio que a lo mejor, desde el punto de vista de un inversor, no le va a devolver los por 20 o por los 50 que tiene que hacer, pues no le interesa. Puede haber otro tipo de financiación, pero fondos de capital riesgo, lo que son conscientes es, imaginaros, de 10 compañías que han invertido, saben que 9 van a morir y con esa compañía que sobrevive tienen que devolver todo el fondo que les han invertido. Entonces, no es que en muchos de los casos los fondos de capital riesgo seamos unos petardos, que a veces lo somos, sino que hay que entender cuál es el juego. Entonces, si realmente tenéis un negocio que realmente tenga ese potencial de devolver por X, por 20, por 50 esa inversión, entonces, un fondos de capital riesgo es lo adecuado. Si no, pues a lo mejor hay otro tipo de inversión que podéis hacer. Entonces, cuando estamos hablando de ese tipo de inversiones, miramos cuatro cosas fundamentalmente, y esto es simplificando muchísimo. Evidentemente, la oportunidad del mercado, si realmente, y esto me ha encantado porque lo vais a estar viendo en un montón de, lo habéis oído en las charlas anteriores, eso es realmente un problema importante, no es una solución en busca del problema, sino es un problema en un mercado creciente, porque si el mercado no está creciendo, pues pan con buenas tortas, súper importante. Las dinámicas, el timing, hay veces que hay muchas compañías que seguro que habéis visto que a lo mejor se adelantaron a su tiempo, fundamental un tema de timing y por qué ahora es el mejor momento, y una ventaja competitiva. La parte del equipo también es fundamental. ¿Y por qué? Porque, a ver, que no me malinterpretéis, que yo a veces soy un poquito, no soy tan crack como Diego Mariño, pero a veces yo también se me va un poquito, ¿no? Pero es verdad que se da mucho bombo en las noticias a gente súper joven, súper exitosa. Bueno, la realidad es que los datos avalan que los emprendedores en general con más éxito, que más probabilidades tienen de tener éxito, es gente que tienen experiencia en un sector de mucho tiempo que realmente conocen el mercado, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, nosotros analizamos muy bien por qué ese equipo es el equipo que realmente está preparado por muchas cosas para realmente llevar el proyecto adelante, ¿no? Pues hay un tema de expertise, de deliver, de ejecución, ¿no? Hay muchas cosas que las ideas están fenomenal, pero la ejecución es fundamental y que realmente sea un equipo adecuado para early stage. No nos olvidemos que estamos hablando de compañías muy early stage y que no todo el mundo vale ni para una cosa ni para la otra. Y hay que entender que ese es el equipo que lo está haciendo. Evidentemente, producto es fundamental y ahí vamos a empezar a hacer un poquito más de deep dive en las siguientes slides. Y luego también hacemos una parte de financial and legal, ¿no? Hay cosas muy importantes que se tienen que tener en cuenta. Evidentemente, una idea de qué es el modelo de negocio. En compañías de early stage nosotros nos metemos en el modelo de negocio, pero no vamos a ir a apretar al céntimo porque estos modelos van a pivotar, van a cambiar, pero lo que sí que queremos ver es si realmente los emprendedores tienen esa sensibilidad de cuáles son sus palancas de negocio o sus potenciales palancas, ¿vale? Y luego hay cosas importantes que no voy a entrar, pero es un tema de valoración, es un tema de cap table. Cap table significa qué porcentaje de la compañía, de equity, tienen los emprendedores y los founders. ¿Qué es lo que nos encontramos muchas veces? Que en rondas muy iniciales los founders se han diluido completamente. Entonces, si esto pasa, yo como inversor tengo un riesgo importante porque, claro, ser emprendedor es un dolor y es mucho esfuerzo y entonces si se han diluido mucho, en el caso de que la compañía vaya bien, ¿qué incentivo tienen los founders de esta compañía de seguir pegándose por una compañía que en el fondo ya no es tanto suya, ¿no? Entonces, hay muchos venture capital, en algunos casos, que lo que quieren es coger cuanto mayor equity de la compañía más y apretan demasiado a los emprendedores, lo cual nosotros pensamos que es contraproducente, ¿no? Al final hay que tener un fair game en el que los emprendedores estén lo suficientemente motivados para llevar adelante el proyecto, ¿vale? Pero lo que vamos a entrar es sobre todo en la parte de producto. El primer mensaje que quiero que os quede claro es que producto no es solo producto. Nosotros cuando miramos producto lo miramos de una forma holística, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cosas del mercado, tenemos que tener en cuenta el equipo y el mindset del equipo. Dependiendo del stage de la compañía puede que no haya nadie de producto, ¿vale? Puede que sea el founder, nosotros no nos puede gustar más compañías early stage con un founder que aunque él no sepa producto, pero tiene esa sensibilidad, ¿no? Y hay gente que la tiene y hay gente que no. Eso es importante, ¿no? Y luego también la parte del business model, ¿vale? Entonces, el primer mensaje es producto no está aislado, no es un silo y lo que tenemos que mirar es de manera holística en todo el modelo de negocio. Además, hay una parte que también, pues me gustaba lo que contaba Luis desde la parte de Growth, que nosotros miramos producto no solamente, como os he dicho, como un silo, sino son diferentes stages. Hay una parte importante de cómo conectas el mercado con el producto y hay un tema de Product Market Fit, ¿no? Es decir, oye, eso es importante, pero el Product Market Fit no es el resultado final. El Product Market Fit está fenomenal, pero lo que tienes que conseguir es el Channel Fit, ¿vale? Ahora cada vez más los canales de distribución están mucho más saturados y es mucho más difícil y lo que tenemos que buscar como Product Managers es cuál es el mejor canal de distribución tocando nuestro producto que realmente nos haga crecer de la manera más eficiente posible. ¿Y cómo tiene que ver nuestro modelo, cómo afecta nuestro modelo a toda la rueda, ¿no? Como me gustaba mucho el ejemplo que, lo que contestaba Diego al tema de pricing. Muchas compañías, una cosa que les cuesta es cómo hacen el pricing y cómo lo asocian a la propuesta de valor realmente, ¿no? Encontrar esa unidad de valor sobre la que tú realmente pivotes tu pricing es fundamental. Y esto es una de las cosas que, la verdad, es que cuesta mucho, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé si sabéis la manera en que al final tuvo mucho éxito Slack desde el punto de vista de engagement de los usuarios. Ellos al principio, evidentemente sabéis que tenía un freemium, pero ellos al principio cortaban por volumen de usuarios que estaban utilizando. Ellos se dieron cuenta que lo core de su producto es a esa comunidad y es a esos mensajes. Si ellos limitan el volumen de gente, esas comunidades, esas conversaciones no son tan grandes ni tan valiosas. Entonces, lo que decidieron es cambiar el pricing. Ellos lo que hicieron es infinitos, o te podían tener un montón de usuarios, los usuarios que ellos quisieran, pero cuando ellos habían decidido, mirando las métricas, habían encontrado qué volumen de mensajes en esa comunidad eran los suficientes como para tener enganchada esa comunidad en esa plataforma, ahí es donde empezaban a cobrar. Encontrar esa manera de que los usuarios encuentren el valor y adaptarlo a ese pricing y esa manera de hacer el negocio es fundamental también. Por eso, quiero que os quede claro que el tema del producto no es un silo, hay que tener muchas cosas diferentes y la parte de distribución y modelo es fundamental como product managers, que lo tenéis que tener en cuenta, no es un tema solo de features. Evidentemente, a ver, empiezas optimizando. Yo empecé optimizando el proceso de checkout en eBay. Obvio que es lo que tienes. Pero a medida que vas creciendo, lo que tienes que tener en cuenta es esa visión general que es lo que va a aportar al negocio. Bueno, aquí también, al hilo de lo que os hablaba antes, la gente muchas veces no tiene claro cuál es el objetivo principal que tienen que conseguir a medida que van levantando rondas, que quieren empezar a levantar rondas. Cuando la gente está súper early stage y cuando se están levantando seats con business angel y tal, lo importante es que tienes que empezar a dar alguna evidencia de product market fit. ¿Vale? Que, oye, que esto más o menos tiene un poquito de tal. Cuando ya estás levantando series A, ya tienes que decir, oye, pues aquí ya tengo una manera más escalable de empezar a crecer y un canal de distribución que va enseñando que realmente esto tiene potencial. En series B, esto ya tiene que ser una curva y más hockey stick, ¿no? Hay veces que nos llegan compañías que quieren levantar una ronda B, que eso significa valoraciones ya muy grandes, cuando ni siquiera son capaces de mostrarnos desde el punto de vista de los datos que tienen product market fit. Entonces, hay que entender muy bien en qué fase estás y qué es lo que tienes que demostrar. Las compañías que nos gustan mucho son las que saben que, oye, si van a por una ronda A, tienen que empezar a pensar en estos son los KPIs o los indicadores que tenemos que dar a los inversores de que estamos cumpliendo con las expectativas en el stage en el que están. Una de las cosas que yo os cuento, yo cuando empecé en esto de Venture Capital, evidentemente yo venía de compañías, había estado de Business Angel en alguna compañía early stage, pero yo estaba acostumbrada en mi día a día, sobre todo, a trabajar con compañías muy grandes. Ninguna pasaba a mi due diligence, absolutamente ninguna, evidentemente, ¿no? No puedes esperar que una compañía tan early stage tenga todo tan montado como una gran compañía, pero es importante saber qué es lo que tienen que demostrar si lo están demostrando y el mindset, que eso es la siguiente cosa que vamos a hablar. Entonces, esto, o sea, a mí se ríen de mí muchas veces porque esto me dicen, ¿ya estás con tu centrifugadora? Bueno, sí, pero a mí me gusta, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, producto, y ya, aquí sois expertos de producto todos, pues aquí hay un tema que vosotros todos sabéis, ¿no? Que hay un tema de tecnología y un tema de negocio y un tema del usuario, ¿no? Entonces, tú empezás con un capital y dices, oye, ¿qué voy a construir con la tecnología? ¿Qué propuesta de valor le voy a dar a ese usuario, no? Y cómo me aseguro que esto me va a dar revenue, ¿vale? Entonces, oye, esto es importantísimo, es lo primero, ¿no? Y esto está fenomenal, porque a mí la definición esta de producto me gusta mucho, ¿no? El equipo de producto es el que combina tecnología, datos, fundamental, qualis y quantis. Dependiendo de qué momento estés de tu producto, puede ser más quali al principio, porque no tienes gente, cuando ya te vas creciendo, evidentemente es más quanti, ¿no? Nosotros hablamos mucho de in God we trust, creemos en Dios, y el resto bring data, nos tienen que traer datos, ¿vale? Entonces, eso súper importante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros miramos? Evidentemente, en compañías early stage no solamente es esto, o por lo menos cómo piensan, pero si no, lo que nos gusta es entender cuál es su mindset. Y aquí me refiero a cuál es su mindset. Son los feedback loops que os estoy mostrando aquí. Importantísimo. Primero, cómo los equipos recogen feedback de sus usuarios o de sus potenciales usuarios y lo incorporan a su producto. Que eso, en vuestro día a día, independientemente de que estéis levantando dinero o no, es fundamental. Es una de las cosas que nosotros más miramos. Oye, eso es tan tap, o sea, saben lo que está pasando en el mercado, saben perfectamente cuál es el feedback, cómo lo incorporan, cómo toman... Eso es súper importante, ¿no? Quanti y quali, no nos olvidemos. Que a veces nos vamos al quanti y nos olvidamos del quali. Y hay que entender, importante, en qué momento es el adecuado. La otra parte tiene que ver con la parte de user acquisition, que es lo que os hablaba antes del canal de distribución. Cómo piensan con el canal de distribución. Y lo tercero, que es lo más aburrido cuando hablas de procesos, es fundamental a la hora de las preguntas que nosotros hacemos a los product managers, al CPO o a los founders de cualquier compañía. Que es dos cosas fundamentales. Una, cómo defines el éxito de tu negocio. Es decir, qué KPIs son los que estás midiendo para definir el éxito. Y esto es fundamental, porque una de las cosas que más les cuesta a los emprendedores es definir cuáles son esos KPIs de negocio y cómo se relacionan con sus KPIs de producto, porque no son los mismos. Entonces, tienes que saber cuáles son esos KPIs de producto que te van a dar esos resultados en negocio. Bueno, esa travesía en el desierto es la que más suele costar y es una de las cosas que más nos interesa, porque nos da muchas pistas de cómo piensan los emprendedores y la gente de producto. Y la otra, fundamental, es en base a qué toman decisiones. Cómo priorizan su backlog. Hay un tema de datos, hay cómo lo hacen. Y eso es una clave también para nosotros fundamental del potencial éxito de estas compañías. Entender que estas compañías van a pivotar todas. Todas van a pivotar, van a cambiar. Entonces, si esto está bien articulado, las posibilidades de éxito de esa compañía crecen. Entender que nuestro negocio es eliminar todo el riesgo posible en una inversión muy riesgosa. Entonces, todo lo que sea entender que los core values de los equipos por lo menos tienen la estructura bien montada, que luego van a pivotar, obvio, pero que por lo menos la manera de encontrar ese camino sea la adecuada es fundamental para nosotros. Y, sí, entonces, la otra parte, entonces, si nos hemos quedado con el primer mensaje, el producto no es un silo, ¿vale? Y el mindset es importante. Aquí vamos a hacer un poquito más encapié en esa parte del mindset, ¿no? Hay una parte de entender, la gente dice, no, hemos crecido un montón de usuarios. Fenomenal, esto no me dice absolutamente nada, ¿no? Pero eso os va a venir fenomenal incluso en vuestro día a día como product managers, ¿no? Hay gente que ya está un poquito, ya empieza a ser un poquito más avanzada, que empieza a mirar realmente qué pasa con tu crecimiento neto, ¿no? Cuánta gente se te va, cuánta gente haces resurrecting, cuánta gente, no, al final hay gente, pues la gente mide el quick ratio, como hay otras muchas definiciones de realmente cómo mide ese crecimiento real de esos usuarios que en el fondo mucha gente empieza a meter un montón de tráfico en un cubo de agua que lo único que hace es volver a que se salga todo el agua, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, esto es lo primero que miramos, oye, cómo miden el estatus de crecimiento y la calidad de ese crecimiento que están teniendo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, si os acordáis un poco lo que Luis os comentaba de activación y tal, esto es una forma de representarlo un poquito más reducida, ¿no? Vosotros tenéis unos usuarios nuevos, tenéis unos usuarios que están inactivos o que los podéis reactivar y tienes los usuarios que están engaged, ¿vale? Esto es muy parecido a lo que Luis os estaba enseñando, pero de una manera un poquito diferente. Nosotros lo que miramos no solamente son los números que os enseñaba antes, que están fenomenal, ¿no? Pero nosotros miramos el mindset. El mindset es cómo ellos entienden esos loops de adquisición y esos loops de engagement, ¿vale? Y entonces, nosotros no queremos, o sea, no nos gusta cuando… No, inversión en Facebook, fenomenal, pero señores, esto no es escalable, ¿no? Queremos ver cómo están pensando en generar loops de adquisición y loops de engagement que sean sostenibles, que sean defensibles, que sean escalables, que no dependan de plataformas externas, porque entonces, si os acordáis de Zinga, ¿alguien se acuerda de Zinga? ¿Qué es lo que le pasó en cuanto Facebook les apretó? Estaban fuera, ¿no? Entonces, nosotros lo que miramos mucho es cómo piensan en cuanto a sus palancas tanto de adquisición como de engagement. Y no nos engañemos. Lo que puedan estar utilizando ahora, que les puede estar funcionando, puede que no les funcione en dos meses, tres meses cuando han satura el mercado. Entonces, lo que tenemos que mirar es la manera en lo que están pensando, qué tipo de palancas, cómo experimentan, cómo toman decisiones, y eso es fundamental para nosotros, ¿vale? En el fondo también, cuando hablamos de engagement, y estas también son analíticas que nosotros miramos en los productos, no solamente es un tema de usuarios, de crecimientos netos, sino es un tema de retención, como veis aquí, que es parecido a lo que Luis os estaba enseñando, pero luego también es el análisis de cohortes, que esto es súper interesante, sobre todo porque en muchos casos, y yo eso lo he vivido en grandes corporaciones, cuando estás en producto, empiezas a soltar un montón de features y tal, y no mides qué es lo que ha pasado, cuál es el resultado, cómo se cambia el comportamiento de los usuarios. Esto de cortes, al final lo que te enseña es la retención de, por ejemplo, imaginaos que cada línea es un mes, ¿vale? Entonces es, los usuarios que se han entrado en el mes de enero, los usuarios que se han entrado en el mes de febrero, los usuarios que se han entrado en el mes de marzo, y vas viendo cuál es tu retención de esos usuarios. Evidentemente, a la mitad podéis ver que algo se montó en la plataforma, que la retención empieza a ser roja antes de lo que era antes. Obvio han hecho algo mal, ¿vale? Pero es importante, para poder analizar el efecto de lo que vais lanzando en vuestro producto, tenéis que entender cómo funcionan las cortes, porque si lo hacéis de todos los usuarios a la vez, puede que los efectos, y no digo que siempre, pero puede que los efectos se estén un poco escondiendo, o no son lo suficientemente visibles. Por eso lo que os digo, y por aquí ya acabo y termino, es importante tener en cuenta, y el mindset que tengan los equipos, desde el punto de vista de cómo entienden la retención, la adquisición y la monetización, y todo esto envuelto en experimentación, entender los usuarios, la psicología de los usuarios, que es fundamental, y cuáles son esos modelos de crecimiento que son los que te van a dar realmente esa distribución, que vuelvo a decir, yo soy súper pro de producto, pero a veces se nos olvida que la distribución es palanca y clave para el éxito de vuestros productos, así que no os lo olvidéis. Y hasta aquí, espero que os haya resultado interesante, y cualquier pregunta. ¿Alguna preguntita? Mira, por aquí. Hola. Gracias. La verdad es que es un punto de vista que yo no había tenido nunca la oportunidad de ver de cerca, y es súper interesante. Quería hacer una pregunta sobre el tema del equipo. Comentabas que es importante que en el equipo fundador haya gente en experiencia dentro del campo en el que se trabaja. ¿Cómo se valora, tanto positiva como negativamente, el que haya alguien que no tenga ni idea, pero que pueda afrontar los problemas de estos usuarios, problemas reales, con un punto de vista distinto? Igual no contaminado después de estar muy metido en el ciclo y no ver más allá de lo que se ve normalmente. Y si eso es algo que se puede llegar a valorar o si estás tocando un tema del que no tienes experiencia previa, estás prácticamente vendido y no tienes nada que hacer. No, muy buen punto. A ver, esto, o sea, esta parte de inversión en early stage es como más incertidumbre todavía que producto. O sea, no hay una lista, yo lo único, o sea, evidentemente se valora un montón, por eso os decía que la parte de mindset y la manera de hacer ese approach a las cosas es una de las cosas que nosotros miramos mucho. El comentario que te he dicho en cuanto a experiencia es sobre todo también para desmitificar un poco el mito de que solo la gente joven son los exitosos en hacer salir a IPOs. Y la realidad es que los números dicen que no es así. Hay gente con mucha experiencia en un sector que dice, yo estoy mayor para hacer esto y yo ya no soy emprendedor. Pero para nosotros, evidentemente, dependiendo de qué sector, hay cosas que valoramos un punto de vista totalmente fuera porque es cuando puedes disrumpir, pero dependiendo de qué mindset tengan y cómo entiendan ese tipo de cosas, y hay otros que no. Nosotros, por ejemplo, la última inversión que se va a hacer pública dentro de poco es una compañía súper chula de Edge Computing. ¿Vale? Esto es una empresa con sede en Silicon Valley y con equipo técnico aquí en Madrid. Brutales. ¿Qué es lo que pasa? En temas de Edge Computing, esta gente tiene experiencia desde hace 20 años en el sector, que tienen también, es importante para ese tipo de negocio, el tema de network, entonces ahí es muy relevante. Pero nosotros hemos invertido también en compañías de gente que viene totalmente fuera del sector, pero que tienen una manera diferente de atacar el mercado diferente. Entonces, ya os digo, si en producto tenéis incertidumbre, en Early Stage Investing no os lo pueden imaginar. Entonces, mucho depende del caso concreto y del equipo concreto. Nosotros estamos mirando para incorporar al programa de aceleración a un equipo de founders, y es la primera vez que lo vamos a hacer, que no tienen ni producto en el mercado. Nosotros normalmente entramos en compañías que tienen algo en el mercado. Estos ni lo tienen. Imagínate lo que nos ha tenido que gustar el equipo y no vienen del sector. Entonces, bueno, son apuestas. Acordaros de las apuestas de un Venture Capital. Son apuestas. Una de diez van a salir bien. Entonces, esto es un gambling en el fondo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que estáis perezosillos hoy. ¿Dónde? ¿Dónde? Vale. No te veía. Estás cómodo ahí tumbado. Y ahora primera. Bueno, muchas gracias por la charla y por compartir tu punto de vista. Mi pregunta sigue siendo sobre el equipo fundador. Porque al principio, cuando vas montando el equipo, empiezas dando equity como si fuera todo gratis y se te va la cabeza a dar porcentajes. Error. Error. Desde tu punto de vista, ¿cuál es un equipo, tanto en número como en capacidades, que ni os dé problemas y sí os dé confianza? A ver, cada caso es un mundo, pero en general, ¿vale? Los equipos de founders que nos gustan mucho son equipos que haya una persona de negocio con una sensibilidad de producto. No quiero decir que haya sido product manager en la vida, pero tenga esa sensibilidad. ¿Os acordáis del triangulito de la centrifugadora famosa? Que hay gente que de manera, no sé, innata, tienen esa sensibilidad. Eso es fundamental. Y alguien potente en tecnología. Cuando en una compañía que empieza, que nos viene a ver, que han hecho un outsourcing de toda la parte de IT y no tienen a alguien potente, sobre todo porque nosotros invertimos en tecnología, ¿vale? No por nada. Pero que no haya una persona de IT potente dentro del equipo del founding team, nosotros normalmente no entramos. Por ejemplo, si estás en una serie A, que ya es relativamente grande, y ese founding team no tiene más del 50% del equity, tampoco entramos. Porque se van a seguir diluyendo, a medida que vas creciendo se diluyen y no hay incentivo para esta gente, se convierten en empleados de su propia empresa. Entonces, si quieres que se sigan pegando como se están pegando para sacar adelante el proyecto, necesitan que tengan un incentivo importante a la hora de hacer ese éxito. Entonces, yo te digo, negocio con sensibilidad a producto, gente potente de tecnología, como founding team. Y luego ya, bueno, pues vas viendo un poquito qué tipo de perfiles adicionales. El primer punto de dolor de un CEO es saber cuál es el momento de traer un Product Manager para dejar a su bebé en manos de un Product Manager, ¿no? Pero ahí ya es cuando un equipo ya tiene como 6, 7 personas, ¿no? Porque hay que crecer primero el equipo de tecnología. Entonces, bueno, pues yo te digo que el primer Product Manager normalmente entra cuando hay como 5, 6, 7 personas, dependiendo también del tipo de producto, ¿vale? Muy bien, gracias. Bueno, Patricia, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Me encantaría que nos hubieras hablado un poquito más de lo que has mostrado de recurrencia ahí. Me hubiera encantado, yo qué sé, un par de horitas más. Es otra charla, otra charla, cuando quieras. Vale, ya hablaremos, ya hablaremos. Venga. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para Patricia.